Hola abuela, ya quería saludar su cumpleaños, yo a ustedes la amo y ustedes saben porque ustedes me van con muchas cosas, me cuidan desde siempre, yo les quiero decir que estoy muy agradecido por todo lo que he hecho por mí y que la conozco y por aceptarme, no sé, que no sea su nieto verdadero, la amo y feliz cumpleaños. Cuando el abuelo esté ahí, no está la suerte. ¿Ya? Bájese, se la deja ver. Hable fuerte, hable fuerte. Con las manos, eh, sucio. Hable fuerte, hable fuerte. Se heard more like piece de queen putin' boyok ziemt. Yo sea don't mind though, do you think I am the one, ya go dance the whole block in the run y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!